Amigos de Agriforme, tengan ustedes muy buenos días. Es un placer realmente reencontrar con ustedes en esta jornada, marcando lo que es esta edición número 113 de la Rural del Prado en este año 2018. Jonathan, un placer estar compartiendo contigo esta Rural, ¿no? Sí, exactamente. Desde tempranito, disfrutando, compartiendo un día más de exposición en esta jornada de sábado que vamos a tener una hora compartiendo lo principal que ha pasado por estas horas en esta edición que está de muy buena manera y con un sol que ha acompañado durante todos los días, también haciendo brillar un poco más la exposición. Eso está bueno. Yo siempre digo, si hay sol y si hay días lindos, la Rural del Prado funciona siempre, ¿no? Entre 400 y 500.000 personas pueden venir a la muestra a visitar porque hay cantidad de espectáculos que se pueden ver y hay como tres prados. El de la mañana, donde uno está tranquilo y la recorre, el de la tarde, con todo el trabajo en pista que estará comenzando el próximo lunes y lo que es Plaza Prado y también actividades y espectáculos en el ruedo. Bueno, tempranito le cuento, para que usted ahora en la pausa lo haga, tenemos la bizcochería acá cerquito. A las 6 de la mañana se abren todos los días de la Rural, así que mate en mano, que seguramente lo debe traer nuestro compañero Luis Pese, pero de las 6 de la mañana está la panadería de bizcochos calentitos aquí en la muestra. El problema es la yerba de Luis Pese, pero siempre está con el mate, el firme. Siempre. Exactamente. Y si le parece, vamos a comenzar con lo que fue la inauguración un poco, ¿no? Antes vamos a comenzar con los titulares y nos metemos en lo que refiere a la inauguración de esta Expo Prado. Se esperan 160.000 personas este fin de semana en Expo Prado. Más de 1.500 animales ya están en el predio. La maquinaria, la tecnología y diversos rubros marcan la Expo Prado. Comienza la Expo Prado 2018 y el miércoles, pasadas las 2 de la tarde, se realizó la inauguración oficial de esta exposición, en esta oportunidad. Gerardo García Pinto, vicepresidente de la Asociación Rural de Uruguay, fue el responsable de hacer uso de la palabra y el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, que este, bueno, ese ya legendario desde siempre, la inauguración oficial fue de esta manera. Sí, exactamente, con el intendente. Expo Prado nos une, ese fue, ese es el eslogan de esta exposición y fue usado por los dos, por el intendente y por Gerardo García Pinto, señalando la importancia de unir, ¿no? De acercar en esta exposición que tiene como objetivo siempre cada año y que lo logra acercar a las partes y creo que eso es importante. Vamos a hablar con Gerardo García Pinto a propósito del mensaje que dio la oportunidad de la inauguración. Es una presentación de INAC, Instituto Nacional de Carnes, para la charla de Peter Barnard, el 11 de septiembre en Expo Prado. Esta Expo Prado dio más trabajo armarla que normalmente, porque nos comprenden las generales de la ley, que la economía está con más dificultades que antes. Igual hay un esfuerzo muy importante porque aún en las dificultades las empresas entienden que esta es una plataforma de visibilidad pública, porque las dificultades hay que intentar pasarlas y el futuro siempre viene y por eso estos lugares con tanta exposición pública siguen siendo utilizados aún en momentos de dificultad. Pero sí que nos costó mucho más trabajo este año armarla que otros años. ¿Y por respecto al año pasado, por ejemplo, en la presencia de stands y de exposición de maquinaria? La presencia de stands es más o menos la misma, capaz que un poquitito menos. Los animales también por ahí, pero nosotros nos damos cuenta que las empresas están con más dificultades y por eso la Asociación Rural ha tenido que hacer algunos ajustes, algunas cosas. Pero bueno, a mal tiempo, buena cara y hay que sacar esto. Presidente, hoy hay presencia de gobernadores argentinos. ¿Ha tenido oportunidad de intercambiar algo con ellos con respecto a la cultura, la situación que se está viviendo con respecto a la Argentina? No, con ellos todavía no. Vamos a estar ahora en la inauguración del stand de Argentina. Valoramos muchísimo que en este momento que ellos están con dificultades en la Argentina bien complicadas estén presentes acá. Creo que habla de la importancia que tiene el Uruguay para la Argentina. Nosotros los consideramos un país hermano, una región hermana. Está Santa Fe y está Entre Ríos acá. Aparte, la propia Argentina está presente con su stand. Valoramos muchísimo estar en dificultades. Le deseamos lo mejor a la Argentina para que salga. La suerte de Uruguay está muy ligada a la suerte de Argentina. No solamente por el negocio, sino también por el turismo y por todas las conexiones que tenemos con la Argentina. Así que, bueno, hay que esperar que pasen las horas. Pero valoramos mucho la presencia de los gobernadores acá. Escuchamos a Gerardo García Pintos. Vamos a hablar ahora con el Intendente Daniel Martínez a propósito del eslogan. Quedó encantado con el eslogan, ¿no? Sí, él señaló eso, ¿no? Que Uruguay siempre fue así. Montevideo como ciudad, puerto, el interior del país con la producción, sacando el país adelante y utilizando, bueno, a Montevideo. Y hablar de conciencia agropecuaria es algo que también marca Expo Prado. Expo Prado nos une y así lo mencionaba Daniel Martínez. Primero me encantó el nombre. Como yo dije, la verdad que creo que aparte de la Expo Prado, en realidad une porque une campo con ciudad. Une al reencuentro de todos, que en la mayor parte de los montevillanos, que tenemos algún pariente del interior. Mi madre, la Santa Usera, y siempre se sintió orgullosa de serlo. Y tengo parientes de allá. Y une porque aparte, acá independientemente del pelo político, de todas esas cosas que a veces hacen que nos digamos tanta pavada y tanta agresión al cuete. Acá disfrutamos todo, pasamos bien, comemos un asadito, comemos unos churros, visitamos los stands, vemos los animales. Y además une lo que para mí es el camino, una parte del Uruguay que yo sueño. La producción primaria, como la histórica, que siempre va a ser importante de Uruguay, a la cual se sumen fabricantes de máquinas, de equipamientos, biotecnología. O sea, que a su vez el empuje de la actividad primaria, de eso que hacemos bien durante muchos años, y que por suerte venimos mejorando cada vez más, se le sumen otras cadenas de valor que trabajen para esa actividad primaria, con más valor agregado, más desarrollo científico-tecnológico, mejores ingresos, mejores salarios, y así complementarse para que el país ande mejor. ¿Qué tan lejos está esa conciencia agropecuaria que se pregona? Bueno, yo creo que lo que importa es la simbiosis. A veces pienso que es como que dividir una cosa de la producción primaria y otra. Y sin embargo yo, por ejemplo, que le he hecho ingeniería a algún fabricante de máquinas agrícolas, veo que no existe eso, porque el productor requiere el fabricante de la máquina agrícola y le parece espectacular que haya un uruguayo que aparte de dar servicio al TOC, que no tiene que esperar que venga un técnico al exterior o una máquina que se la rompe y no tiene para cambiarla. Por eso, a veces en Uruguay nos dividimos al cuete, ¿no? Pero así que por eso, me encanta, por eso tomemos la consigna, que el Prado nos une en todo lo que significa y nos va a hacer mucho bien. El Prado no para. El Prado son 24 horas, hay mucho movimiento a esta hora de la mañana para dejar pronto, porque aproximadamente a las 9 de la mañana están abriendo las puertas en forma oficial para que mucha gente seguramente con este día venga a que la muestra. Sí, entre hoy y mañana muchísima gente se estará acercando. Hablamos de las entradas, 250 pesos, ese es el precio de la entrada general los fines de semana, 220 durante el resto de la semana. Hay excursiones que tienen dos por uno, hay beneficios con distintas tarjetas, hay opciones para que la gente se acerque y disfrute de esta exposición. Bien, vamos a hablar también con el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ingeniero Enzo Benech, porque el miércoles en horas de la tarde también se realizó la inauguración oficial de esta Secretaría de Estado. Si ustedes ven aquí, dice, otras miradas, misma realidad, distintos paisajes. Nosotros estamos convencidos, no solo convencidos, sino que lo podemos probar porque tenemos información y hemos hecho estudios en ese, de que la visión que tiene nuestra ciudadanía de la producción agropecuaria es que es muy importante, muy importante. Pero cuando le preguntamos, ¿te iría a trabajar al campo? No, no quiero ir. Y nosotros estamos convencidos que la actividad agropecuaria no solo es importante económicamente, sino que es un potencial para vivir bien. Pero eso tenemos que demostrarlo, tenemos que probarlo y tenemos que, por eso hemos acuñado el tema agrocultura. Tenemos que trabajar con la cultura de la gente para que entienda que el campo, además de disfrutarlo y de ver el paisaje verde y tranquilo, hay que trabajar mucho, pero se puede vivir bien. Estamos en un hermoso país. Tenemos montones de cosas. Tenemos electrificación en casi todo el territorio, queda muy poco. Tenemos conexiones a internet en todo el territorio. Tenemos buenas vías de comunicación. Somos pocos, uruguayos. Hemos crecido en la producción, venimos con muchos años de crecimiento. Pero sí todos tenemos una población que yo creo que está dividida. Y a nuestro juicio somos demasiado pocos para estar divididos. Y la actividad agropecuaria es demasiado importante para estar discutiendo eso. Por eso pusimos este slogan, porque estamos convencidos que hay gente que tiene distintas miradas sobre el mismo objetivo. Y aquí me refiero a la producción agropecuaria. Creo que tenemos que trabajar más sobre eso. Y yo aprovecho a invitar a todos los que vengan a este stand y a El Prado, que está hermoso, que no solo vean que aquí hay tecnología e innovación. Aquí hay muchísimo, muchísimo trabajo. Tener reproductores de primer nivel significa a veces generaciones de trabajo, de acumulación. La tecnología, y sí, hay que comprarla y pagarla y de eso vivimos. Por lo tanto, para nosotros esto es todo un desafío. Y yo espero que no nos quedemos solo con el eslogan. El eslogan de la ARU para este Prado es el Prado nos une. El eslogan nuestro tiene mucho que ver con eso. Pero creo que debemos trabajar y convencer y que la gente entienda. Hacemos la primera pausa, nos vamos con postales, con imágenes de lo que han sido estos primeros días de Rural. Sí, exactamente. Mucho brillo, mucho niño, mucho color, mucha exposición. Y eso, sin dudas, es expoprado también. Y hay mucho ganado, mucha genética que ha llegado por estas horas y que ya se puede disfrutar desde hoy ya los galpones completos. Bien, hacemos la pausa con imágenes y no vamos. Gracias. 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 Recenter desde una jornada espectacular. La verdad que desde que hemos arrancado en este prado el clima nos ha ayudado muchísimo y eso creo que le hace muy bien al sector. Un sector que obviamente viene pasando por dificultades en lo que es la ganadería, en lo que es la lechería, en la agricultura. La verdad que han sido, creo que este 2018, que se auguraba como un muy buen año, hemos tenido muchos avatares. y bueno, el sector agropecuario, esta es la fiesta de ellos, esta es la fiesta más importante del país, es la que congrega la genética, los productores, la gente que de repente, ese productor que uno no lo conoce, que no lo ve, que no va a las exposiciones, pero que un día, un día a la semana, viene a esta expo para ver lo que él hace, si está bien, viene a compararse, viene a ver si las ovejas que él cría están acorde con lo que se está mostrando, viene a ver si el ganado que él está produciendo está acorde con la sendera donde va, viene a ver si la maquinaria que él está usando ya no se usa, si la que tiene que comprar le va a salir muchas vacas o muchas toneladas de algo, que esa es la cuenta que hace el productor, ¿cuántas vacas tengo que vender yo para comprar un tractor o un mixer o lo que fuera? Esas cuentas las viene y las hace acá, tranquilo. Vasco, ¿cuál es el diálogo que ha mantenido con los productores estos días? Porque si bien por ahí se habla de incertidumbre, yo creo que, no sé, me da la sensación de que no hay que hablar de un agro que está bien o un agro que está mal, sino que hay mucho optimismo para salir adelante. La apuesta está hecha por parte de los cabañeros, la apuesta está hecha por parte de los productores, por parte también de las diferentes empresas que han apostado aquí a La Rural. Uno tiene esa sensación que el uruguayo, con alguien lo hablé esta semana y me decía, el uruguayo es un 20% optimista siempre y después es pesimista por formación. ¿Sabés lo que pasa? Mirá, yo te diría, qué lindo que tiraste este tema arriba porque para demostrar la fuerza que tiene el sector, el productor, y tenés razón, el año no ha sido lo mejor, se planteaba de distintas maneras, pero yo tengo un viejo amigo que dice que siempre hay que mirar mucho más lejos de las orejas del caballo que uno monta, ¿verdad? Y eso es lo que hace el productor. Si el productor se basara por el precio de la soja hoy, no la plantaría, ¿verdad? Pero hay que hacerlo porque puede darse vuelta el año que viene. ¿Cómo pasó con el trigo tantas veces que de repente no valía y después terminó habiendo una seca en otro país y el trigo valió? ¿Qué pasa con la carne hoy? El productor tiene que estar permanentemente buscando la mayor efectividad, la mayor productividad en el sector productivo cárnico, porque la carne hoy vale y con toda seguridad que dentro de 3 años, cuando ese productor haya comprado el toro acá, haya preñado las vacas, ¿verdad? En la primavera que viene, el ternero haya nacido para el otro año y a los 2 años después, cuando usted va a matar, date cuenta que son 4 años, el productor que compra un toro acá está pensando 4 años para adelante, entonces muy poco le importa lo que pase hoy, hay que seguir adelante. Y eso se nota, exportación de ganado en pie, el dólar en Argentina, la situación de Brasil, y son los temas como recurrentes. Claro, ¿qué es lo que pasa? En el sector productivo, en el sector criador, esta devaluación que tuvo la lira turca, ¿verdad? Que es el mayor destino que tienen nuestros ganados en pie, incidió a los importadores, o a los exportadores, como le quieran llamar. Entonces, eso hizo un reajuste acá, que hoy está complicado, pero va a volver a funcionar. ¿Por qué? Porque Turquía tiene que traer ese producto, tiene que llevarlo, porque lo necesita para comer, y porque no nos da la oportunidad, por ejemplo, al Uruguay, de exportarles carne, porque tienen un arancel que nosotros no llegaríamos nunca a venderle carne, porque tendríamos que pagar 10 veces más lo que vale la tonelada de carne en aranceles, ¿verdad? El gobierno turco castiga mucho a la exportación, a la importación de carne. Entonces, tiene la obligación de llevar animales, se va a tener que acomodar. Bueno, ojalá, ojalá que se vea Argentina, Argentina, el dólar. Argentina, el dólar, bueno. Argentina nos pega, viste. No pasará de nuevo, viste, que se vengan, o que se queden productores uruguayos argentinos acá, o que argentinos vuelvan acá. Sí, vos sabés que acá hay una colonia argentina muy fuerte, muy arraigada. De hecho, hay productores que vinieron en las épocas difíciles de Argentina, que invirtieron en Uruguay, que se mudaron a Uruguay, que algunos tienen sus empresas, pero siguen viviendo en Uruguay. Cuando volvió a fortalecerse la economía en Argentina, decidieron seguir trabajando acá, seguir operando acá. Y eso es muy importante. Creo que hoy nos agarra distinto que años atrás, porque hoy no somos tan dólar dependiente de los argentinos. Hoy no hay tantas cuentas en los bancos de Argentina, más allá de los que viven acá, y algún otro más. Entonces hoy, si tienen que sacar dólares, no van a desinclarar ningún banco. Eso es lo que hemos ido analizando y viendo, y hablando con los mismos argentinos que están acá en el Prado, ¿no? La verdad, cuando se decía que el mejor ministro de Canarias había sido Cristina. Bueno, nosotros sí. ¿Cómo fue? Hernandarias nos trajo las vacas y los quieren en la soja. Y es cierto eso, ¿no? Por eso. Es cierto. Pero mire, mira que Artilla no es argentino. No, por favor. Bien, bueno, linda puesta la tuya acá, como empresario también, y te ha ido bárbaro por lo que me decía, han habido varias consultas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Gracias también, porque bueno, en un emprendimiento ya hace un tiempo que lo hacemos. Trajemos un producto que en Uruguay no existe. Todos tenemos el recuerdo de la vieja cocina leña, ¿verdad? Esa cocina leña que nos daba el gusto de la abuela, el sabor del humo y demás. Nosotros logramos traer la nueva cocina leña con el mismo sistema, pero con una plancha de vitrocerámica muy moderna, muy cómoda y que para las mujeres es muy fácil de lavar. Y aparte, la otra que es la linda, ¿viste que a los hombres ahora se nos ha dado por cocinar? A mí toda la vida. ¿Eh? ¿Viste que ahora estamos medio bien? ¿Já que cocino yo? Bueno, mis amigos que han venido acá dicen, esta va a ser mi cocina. Está bien. Porque mi señora la va a usar poco, pero con esta voy a cocinar yo para mis amigos. Así que yo creo que esta cocina es para la gente de campo, la gente que le gusta cocinar, para nosotros, para los amigos y todo. Y eso lo hacemos toda la noche acá. Sin duda, qué bueno. Y lo hemos disfrutado. Consta que lo hemos disfrutado. Vamos a tener una semana todavía larga de Expo Prado. Comienzan a llegar los grandes reproductores a la pista. Hay mucha expectativa. La competencia se vive y se vibra dentro de cada uno de los galpones. Hay ejemplares de la raza Bardinango, Géleford y todas las razas. Pero me llevo la Bardinango porque es la más numerosa, donde la competencia va a estar muy, muy, muy complicada. Hubo que readaptar el galpón y hacer un galpón extra para más de 330 animales. Eso habla también a las claras de la importancia que tiene la excelencia en calidad de carnes en el Uruguay. ¿Te diste cuenta? Eso lo marcó. Yo para mí, el Angus, el Géleford y las otras razas carniceras obviamente, vienen creciendo en eso. Cada uno se va adaptando a su medio, a su pastura, a su campo. Pero la efectividad pasa por el hecho de convertir los mismos kilos de pasto en la mayor cantidad de kilos de carne. Gracias, Bajito. Un gusto. Gracias a ustedes. Y bueno, hoy me hiciste madrugar. La invitación está hecha, señores. Para venir aquí a La Rural, hacemos una pausa. Va a estar nuestro compañero Jonathan Santos con Luis Pes. En instantes nada más. Seguimos desde La Rural del Prado. Presentó Movistar. Activa el test dry con 10 gigas gratis por mes durante 3 meses. Movistar. Seguimos en vivo en Agroinforme. En esta edición de Expo. Una edición más. Desde 1982, Luis está en un informe acompañando al productor agropecuario y en la Expo Prado, por supuesto. Buenos días para toda la audiencia. Así como tú decís, Jonathan, 36 años, como dice Flavio, ininterrumpidos al aire. Es guíner de récord, ¿no? Como dice Flavio. Exactamente. Si hablamos de eso en el tiempo, ¿cuántos años hace que venís al Prado? 36 años. Los mismos años que tiene el programa al aire, ¿no? ¿Y te esperabas hace 36 años esto? Realmente no. Realmente no. Es lo que te decía el otro día. Uno año a año viene y dice, otra vez, otro Prado, lo mismo. Y siempre hay cosas nuevas en el Prado, ¿no? Yo diría, y si me preguntás hoy, ¿qué viste? ¿Qué diferente? Bueno, creo que es un Prado 100%. Ya hoy es un Prado 100%. ¿A qué te referís con eso? Y me refiero a los chicos, a los galpones, a los animales. Eso que uno lo ve cuando solo viene al Prado, los nenes chiquitos cuando ven a un toro, a una vaca, a un carnero, a una oveja, esa cara de felicidad, la verdad, no se puede transmitir. Realmente no se puede transmitir. Exactamente. Y a mí me pasa con Agustina, con mi hija, que cada vez que viene acá al Prado se va con una felicidad enorme. Y eso genera también el Prado. Y eso es un poco la conciencia agropecuaria a la que se habla hoy. Realmente. Yo aconsejaría a todos esos padres que realmente hagan la inversión de venir al Prado, que vengan. Va a estar lindo. Este fin de semana lindo y las proyecciones para adelante también. Tal vez con un abrito, pero acá no hace frío. Realmente no hace frío y se la pasa muy bien. Exactamente. Mañana domingo, por ejemplo, sale 250 pesos de la entrada, ¿no? Ven todo, todo lo que quieran. Y va a estar Agustín Casanova en el Ruedo Central. Un artista que convoca muchísimo. Esa gente también va a tener su lugar. Viene dos, tres, cuatro horas antes del evento, recorre el predio y después finaliza con esa actividad en el Ruedo Central. Es lo que te decía. Es una inversión porque realmente ver a un artista en el lugar que está hoy por 250 pesos creo que no es dinero. Y además se lleva todo este lindo paseo de la copra. Hablamos de lo que se viene, ¿no? Se viene la parte linda. La jura es el lunes, falta poco. El lunes, el lunes. Bueno, el lunes ahí sí ya es más que el 100%, el 110%, ya que vamos a tener en la pista central dividido en cuatro pistas y se va a arrancar con todas las razas, mayormente ovinas al principio y también vacunas, ¿no? Estuve hablando con varios cabañeros. Hubo un nacimiento ya. El primero nació el jueves. El jueves hubo un nacimiento de un corderito, algo que siempre también es un atractivo. Pero están todos expectantes, ¿no? De lo que puede pasar. Me comentaba acá que va a haber mucha competencia y de la buena, las razas Angus y Hereford, que fue con los que más hablé. Y eso también habla a las claras de lo que se va a ver la semana que viene. Sí, eso lo ves, se palpita, vas tanto a los galpones de Hereford y Angus y ves que hay una competencia sana, ¿no? Es una competencia sana, cada uno tiene su corazoncito en su raza para producir los animales, la carne que el mundo exige hoy día. Y todas tienen sus cualidades, sus virtudes, realmente, ¿no? Todas. Hablemos de la agility, una actividad que vamos a tener mañana en el ruego, que es demostración con perros, una demostración que a nivel mundial es muy desarrollada, es la principal, y la vamos a tener acá en el ruego central por la misma entrada, ¿no? Que eso es fundamental. Bueno, sí, es muy importante. Y este... Bueno, también lo que se vivió en la jura de los caballos, fue la jura de los caballos, ¿no? La verdad que hay actividades, hay actividades todo el día en el Prado, ¿no? No para, no para el Prado. No para. Por ejemplo, ya se inauguraron en Estancia, hay empresas que están concretando negocios. Bueno, es el caso de Antonov, ¿no? Que lo tenemos acá atrás. Entonces, capaz que en una de esas se prende un foguito al mediodía o a la nochecita. Es lo que dijo el Vasco, que iba a poner ahí una carnecita y que el vino ya estaba. Así que, bueno. Esperamos que se concrete, entonces, ¿no? Porque la palabra es fácil. No, no, se va a concretar porque el Vasco tiene palabras. Le tenemos fe al Vasco. Y se inauguró, por ejemplo, el stand del Banco de Seguros del Estado, que uno, cuando entra por la calle Lucas Sobes, lo puede apreciar. Te invito a conocer lo que dijo el presidente del Banco de Seguros, Mario Castro. Es un stand con un jardín vertical, así que, bueno, es un poco un homenaje a la naturaleza. Y, bueno, también vamos a presentar un video sobre las medidas de prevención que se tomaron para hacer el local, para hacer esta presentación. Bueno, como decíamos un poco en broma, vamos por el premio, con este local novedoso, innovador, y además que contempla la naturaleza, algo que está hoy tan de momento, discutiéndose, ¿no? La agroecología y todas esas cosas. ¿Qué enfoque tiene el Banco de Seguros este año aquí en el Prado? Venimos con un enfoque de prevención en accidentes, como siempre, en accidentes de trabajo, en accidentes de tránsito, y en accidentes en el hogar. Tenemos enfrente una carpa que están pasando todos los escolares por allí para darles algunas instrucciones sobre el manejo preventivo de sus actividades en el hogar y en el tránsito. Y, bueno, acá en el local estamos, con este local, estamos atendiendo, asesorando a clientes, como siempre, y divulgando la temática del nuevo hospital. Esa es la parte de nuestra presentación principal. Así que, bueno, y naturalmente al servicio de los clientes, brindándoles asesoramiento en seguros generales y en seguros de agro. Hablemos de ese hospital, ese nuevo hospital del Banco de Seguros, ¿de qué se trata en grandes rasgos? Se trata en grandes rasgos de una actualización de la infraestructura que tenemos ahora en nuestro sanatorio. Vamos a tener mucha más infraestructura en rehabilitación, y, bueno, vamos a tener instalaciones médicas de última generación, como el bloque quirúrgico, imaginología, resonador, pero, fundamentalmente, la infraestructura, digamos, importante va a ser en gimnasios, en piscinas y en talleres para la rehabilitación. Cultivando un país seguro. Ese eslogan no es menor, ¿no? Cultivando un país seguro, sí. Y, bueno, trabajando para las consecuencias de un siniestro de accidentes de tránsito o de accidentes en general, pensamos brindar, el tradicional servicio a accidentes de tránsito, y también ser un referente para el sistema de salud en rehabilitación. Y, bueno, digamos, hoy es un poco el objetivo de este nuevo hospital. Clarísimo, ¿no? Lo que decía Castro, el Banco de Seguros está apostando a cultivar un país seguro. Creo que eso es una gran frase, sin duda. Y, bueno, también en esta gira de inauguraciones, también se inauguró en sala de prensa, también se lanzó la próxima expoactiva, que va a ser en marzo del 20 al 23 de marzo del 2019, ¿no? Y, bueno, la han denominado incertidumbre y alternativas, ¿no? Claro, obviamente, con el momento que está pasando el sector. Pero, hablando un poco con ellos, dice que la expoactiva hay que hacerla de todos modos, ¿no? Es el momento, justamente, de tratar estos temas, de verle y buscarle las soluciones a estos temas, y intercambiar, intercambiar entre productores. O sea que, y es ininterrumpida también, una expoactiva que... Su vigésima cuarta edición. Su vigésima cuarta edición, ¿no? Qué importante también, ¿no? Y hablaban ahí también de la importancia de saber hasta cuánto más se puede ser más eficiente, ¿no? Para disminuir los costos, por ejemplo. Es que hoy ha mostrado una muy mala cosecha de soja de la última campaña. Sí, sí, sin duda, sin duda. Sin duda creo que va a ser una muestra buena. Bueno, que también va a ser un poco como Expo Prado, que al principio empezó con un volumen bajo, pero que de a poco creo que va a ir levantando y tener mucha fe de que se vaya acomodando las sandías en el carro, como dicen afuera. Exactamente, tal cual es la palabra. Luis, te agradezco por el tiempo. Igualmente. Nosotros hacemos una tanda, los invitamos a todos a que sigan en el próximo bloque, porque vamos a estar hablando de algunos puntos principales de esta exposición y que se acerquen, ¿no? Vamos a estar durante el fin de semana también haciendo una cobertura de esto para tener los lunes. Los esperamos y aquellos que no puedan venir, buen fin de semana. Bueno, se están preparando los ovinos que van pasando por enfrente casi a nosotros en esta linda mañana. Esa es la fotografía que se puede encontrar cuando uno viene aquí a la exposición del Prado, porque bueno, a esta hora como que los van a caminar, a estirar, como quien dice, para después se puedan colocar dentro de los galpones. ¿Cómo los tratan? ¿Con qué cariño? Como nos decía Luis Pesci en la pasada jornada, son casi niños para ellos los animales. Hay visitas que nosotros hacemos a las empresas para conocer de cerca y para estar más cerca del productor, llevar la información de lo que está pasando. Por ejemplo, Terco. Exactamente, Terco está presente, está con tres ejes centrales, la electrificación solar es uno de los temas. Estuvimos hablando con Sebastián, uno de los técnicos de Terco, que nos explicó acerca de esto y también estuvimos dialogando sobre la importancia que va a tener la charla a realizarse el próximo martes aquí en Expo Prado. Como todos los años hemos venido haciendo el esfuerzo, acompañando tanto a lo que es el productor rural, este año hacemos el hincapié en tres productos principales, que es el tema de las balanzas, como está a la vista, el tema del alambre y el paquete en realidad, el paquete con el nuevo producto que es el alambre y varillas de fibra y también el tema de las bombas de agua solar, que este verano han dado muy, pero muy, muy, muy bien, ¿verdad? Con muy buena aceptación del público, del distribuidor también y un desempeño de las bombas que los clientes no han dado un muy buen retorno, de muy fácil manejo, muy fácil instalación y muy, muy buen caudal de agua. Y muchos resultados muy buenos en todo el país, ¿no? Sí, por suerte, como es la marca en realidad, que ya tiene muy buena llegada a todo el país, la ventaja que tiene es que siempre respaldamos el producto, ¿verdad? Entonces, al respaldar el producto, siempre tratamos de dar muy buen resultado en lo que es el producto final, ¿verdad? Entonces, eso ayuda bastante a lo que es el comportamiento del producto y al respaldo que damos al productor. Y otro respaldo que se les da es, por ejemplo, capacitación, con una charla bien interesante la próxima semana. Sí, así como igual que hicimos el año pasado, que lo hicimos con el ingeniero Capurro, en Durazno, este año lo vamos a hacer también acá en la sala de conferencias del Prado. Invitamos a todos los productores, este martes 11 de septiembre, a las 18.30 puntual, en la sala de conferencias, hacemos una charla, también hablamos de un tema del manejo del pasto, del pasto natural, a través de dos técnicos de línea, como es el ingeniero Carriquiri y el ingeniero Tuñón, con vasta experiencia en este tema de manejo de pasturas, tanto naturales como artificiales. Y se habló un poco de manejo, dentro de un punto de vista distinto a lo que fue el año pasado, pero valideró completamente los dos, ¿verdad? Bien, seguimos recorriendo la muestra, nos vamos cerca del ruedo, donde allí está todo en contenedores. ¿Qué despliegue hizo Robert en esta oportunidad? Sí, exactamente, han hecho un despliegue bien interesante. Cada año lo hacen, ¿no? Con distintas opciones, este año han traído dos contenedores y una casa bien definida, bien clara, una opción bien buena para el sector todo y para la ciudad. Estuvimos hablando con Robert, que nos explicó los detalles principales. La idea es que justamente, o sea, más de ver algo simulado, que vean realmente cómo queda una casa, cómo es el producto que realmente van a utilizar, si lo quieren para vivir. Exacto, hablemos de las distintas opciones que han traído. Y mirá, trajimos opciones como siempre, en un solo contenedor, de un dormitorio, de dos, y después una opción un poco más ambiciosa, de una casa de 45 metros, más allá del tamaño y la disposición, hemos tratado de mejorar el tema, por ejemplo, de los techos, que es algo no menor en el tema de la construcción, agregar un sobretecho a dos aguas, material carbonizado, protegiendo térmicamente mucho más la casa y dando un ahorro de mantenimiento general. Hablamos de los puntos principales de esta casa, de este proyecto más ambicioso, como tú bien decías, cuáles son respecto a la construcción y al contenido digital. Y mirá, en realidad los cambios, o sea, esto año a año se trata de pulir todo lo que es excelencia en la construcción. El aislamiento lo estamos haciendo todo, como por el etálogo expandido, lo que da un mejor sistema de aislamiento, lo que no permite el tema del trabajo de condensación de la chapa. Bueno, como te comentaba, el tema de los techos, el tema de hacer sobretecho, hacer sobretecho galvanizado, que elimina todo lo que es mantenimiento de techo, lo que es acumulación de agua sobre los techos, ha sido una mejora importante también. Y bueno, y después la distribución interior, dar un espacio de amplitud, que quede una cosa realmente confortable. Hablemos de las otras dos opciones, ¿qué puntos principales tienen? Y bueno, mirá, las otras dos opciones son trabajos producidos en un contenedor, que hay una opción en contenedor marítimo y otro en lo que se llama contenedor reefer, que es un contenedor que viene con una selección excelente. Y que bueno, que son trabajos prácticos, terminados, y que bueno, que son de entrega y ocupación inmediata. Hablemos de la ubicación, como el año pasado, sobre el ruedo, al lado del palco oficial. Sí, tratamos de mantenernos para que la gente nos identifique en el mismo lugar. Tenemos la suerte de que bueno, tenemos un lugar privilegiado y estamos pegados al palco oficial, como todos los años, con un lugar que hemos logrado decorar y hacer un entorno bastante agradable para que nos visiten. Bien, seguimos recorriendo la muestra. Hubo varias inauguraciones en esta semana, en estos días, casi siempre los primeros días, miércoles, jueves y viernes, son las inauguraciones, porque después, si bien hay otras, está todo el trabajo en pista, que eso congrega a que todo el mundo esté con la mirada puesta en el ruedo. Sí, exactamente. Ya a partir del lunes vamos a estar con los ovinos y algunos equinos van a tener su lugar el fin de semana. Los vacunos comienzan el martes, vamos a tener ahí lo que es la Expo Prado, la central de Expo Prado. Pero también estuvo con Aprole, como bien decía, realizando la inauguración esta semana. Estuvo la directiva presente en pleno y tiene dos lugares, lo que es con Aprole Cusain y lo que es también el local de con amigos, dirigido a chicos. Y los estuvimos haciendo ambas recorridas con Liroy Rodríguez. Estamos presentando con Aprole Cusain, ofreciendo la mejor hamburguesa que tenemos, sin lugar a dudas, en el mercado. Y bueno, y acompañando a los productores en este evento, que sin lugar a dudas es como una fiesta para todo el agro. ¿Con qué se va a encontrar el que visite el stand de Con Aprole? Los stand, porque tenemos este con Aprole Cusain y con amigos. Hay un stand que tiene una temática para niños y para adultos, que es como para aprender a cocinar, jugar un poco con el tema y con amigos. Y aquí, bueno, es un stand donde Con Aprole expresa su capacidad de producir alimentos y alimentos terminados para el consumo y lograr buenos sabores y buenos productos. Hablemos de lo que es el momento, ¿no? La lechería va a tener una participación distinta este año por lo que es la situación económica. Sí, sin dudas. Los mercados internacionales están complicados. Todos sabemos que el 75% de la leche con Aprole la exporta, o sea que eso va al mundo y van las condiciones que el mundo fija. Nosotros ahí somos tomadores de precios, tenemos poco para hacer. Más allá de desarrollar productos de mayor valor agregado y apostar a aquellos productos que más valorizan la leche, pero bueno, la leche es mucha y una buena parte tiene que ir a parar la leche en polvo y ahí los precios internacionales están bastante castigados y además hay mucha oferta. Bien, al cierre del programa hay varias cosas para comentar. Una es la aplicación, la rural. Es importante que usted la tenga para que se informe. Puede entrar también al portal de la Expo Prado para tener toda la información. Hay mucha actividad este fin de semana en el ruedo, fuera del ruedo, pero hoy sábado, mañana domingo, vamos a tener una serie de actividades que la pueden encontrar toda la información en la página. Exactamente, si no pueden entrar a www.propro.com.au y ahí está todo el programa, pero hay actividades para todos los gustos, para niños grandes y chicos durante el fin de semana. Queda solo que vengan porque el clima está por descontado que nos va a acompañar. Ha venido a Plaza Prado, vio que bueno. Sí, sí, ¿cómo no va a venir a Plaza Prado? En el Prado de 24 horas hemos dormido poco con Liroy, pero un día estuvimos por aquí y vamos a venir porque hay muchísima actividad allí también para todo, principalmente la juventud. Señores, nosotros vamos a quedarnos acá este fin de semana, acá en el Prado. Vengan, estamos a las órdenes, dejamos el teléfono a la producción 099-122-074 para que ustedes se comuniquen, cualquier cosa que quieran saber y nos reencontramos el lunes a las 7 y media de la mañana en vivo en Televisión Nacional. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Los invitamos a la Expo Prado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!